¿Qué te quería decir todo por el club? Sácamelo, ¿por qué? Acá, sácamelo. Déjame bajar, Vicente, ¿ya? Si no, me voy a seguirte bajando acá. ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy mujer? Porque si quieres, por eso te voy a tener que meter tu orgullo de macho. ¿Puedo comenzar tranquilos ahora? ¿Se te pasó la finita? No. Todavía no. Todavía no. Yo creo que no es bueno que continuemos así. Escúchame, escúchame, escúchame. Es que yo no quiero perderte, Tere. No puedo perderte. Tere. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Cachai? ¿No le vas a los rusos como a Anshona Beni? ¿Cachai o no? ¿Y vos por qué sabéis tanto? ¿No todos viven en las condas como vos, pendeja? No te las saquís, barman. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te metieron en cana? El 13 presenta Las Vegas. Con el auspicio de Ven a Top & Choose en París. Y Entel, vivir mejor conectado. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ya, pues, barman, Laura. ¿Qué hiciste? Si es que no hay que haber estado adentro de la pena y para saber cómo es la cuestión ahí. Oye, vos. Si volví a ver al Ramón, dile que yo no voy. Y vos, no me volváis a preguntar lo mismo. ¿Está claro? Ya, pero ¿qué pasa si nos juntamos las monedas? ¿Por qué? Tranqui, Carlito. ¿Vos normé ahí ante los cajeros? Sí. Ya, pues, entonces, además encontramos uno donde quepamos ocho. No, pues, nada, no digas asco. Oye. Oye, nosotros vamos a tratar de ayudar a tu familia. Pero yo no pienso robar al cajero porque no quiero llegar a la PEI. Si vos no querés lo mismo, deja pensar en un huevazo. ¿Qué onda, jefecita? ¿Me agarra cachetazo y después no me saluda? No tengo ganas de discutir, Vicente. Bueno, no discutamos entonces, vos. ¿Ah? Aprovecha. ¿Nunca fantaseaste con los 33 mineros? O sea, que no es un buen momento, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo el huataca? Te dejó plantar, te apuesto. No me digáis nada. Estoy callado. Pero es que es verdad, ¿por qué no la cortáis con el huataca? Tú necesitas de un hombre joven, más entretenido, más creativo, más simpático. ¿Como tú? Sí. ¿Sabes cuál es la gran diferencia que hay entre tú y el huataca? ¿Eh? ¿Cuál? Que el huataca es un hombre hecho y derecho. En cambio tú, eres un cabro chico hincha pelotas que no entiende cuándo quedarse callado. Para de mirarte el ombligo. ¿Le puedo ofrecer un como pareja? ¿Eh? No. No somos pareja. Sí, por favor, dale. Que es mucho más barato ya. Ya. Al tiro, ¿eh? Gracias. A ver. ¿Qué? Oh, te voy a ir en el huataca. No, ya. Te vas a jugar. Es el único que voy a comer. Estar ahí, mirándote. ¿Termin el panorama? Sí. Ah, qué bueno. Lo más guapa. Eso. Es que me arromanticona, pero dicen que la dirección de arte es fíjole. Eres última. ¿Cómo me traerás una película romántica? Yo muero de amor y tú me arreverás una película romántica. Ya, pero viene preparada. Traje muchos pañuelitos, así que si quieres llorar, puedes hacerlo con cuándo. Bueno, te haces cargo. Ya, bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo pareja, no? Sí, pareja. Un como pareja, por favor. ¿Aló? ¿José Luis? Oh, qué sorpresa. ¿Cómo está? Bien. Bien. Oiga, perdón. Oye, disculpa, yo me traté de meter a lo de internet, pero parece que no me resulta. Ah, sí. Sí, verdad. Es que el otro día no te pude hablar mucho por el chat. ¿El qué? ¿Cuál chat? Cuando me hablaste por el computador. Ah, sí, no. Pero no importa nada. Da lo mismo. ¿Y hoy día estás ocupado? No, no, nada. ¿Por qué? Porque pensé que de repente nos podríamos juntar, hacer algo. Sí, pues yo encantado, pues. Podríamos almorzar, algo piola. Sí, sí, yo feliz. Usted me dice dónde y dónde le gusta y yo estoy ahí, pero al tiro, pues. ¿Qué? Ya. Voy a dejar aquí la mitad y el resto yo lo voy poniendo en las otras mesillas, ¿ya? Por favor, ¿podrías ir a buscar un paño y pasarle de acá a uno, por favor? Sí. Ok. ¿Y? ¿Qué onda? Ah, estamos casi listos, qué nervio. Camilo. ¿Me puedes decir dónde están los volantes que hizo la Natalia? Yo tengo unos flyers. Los volantes dejaron de existir en los noventa. Ya. Ah, ya. Y tú, en vez de estar perdiendo el tiempo, tonteras semánticas, ¿podrías ir a buscarlos, por favor, y hacer algo útil? Ah, ¿cómo le quedó la hoja, hermana? Váyate. Señora, si quiere que arreglemos los muebles, va a tener que comprar herramientas. No, sí, ya solucionamos eso. Álvaro Chajo. La traje de la casa. Anda a prepararte un cafecito nomás, nero, ¿ya? Ah, ya. Oiga, tía, quedó loca con los sangurullos, ¿eh? Está buena el dato. ¿Buen dato? Barato, increíble. Oiga, y yo le puedo robar un parque y pasa que ando como ansioso, así como que deben ser los negros. Ya, un priento a usted. Oiga, cuando llegue le doy, ¿por qué no han llegado todavía? Ah, bueno, y podré ir a la cocina a ver si es que puedo colchar algo. Ya, pero no me coma todo, porque usted como pozo sin fondo, como la novia. ¿Cómo que lo ocurre, no? Oiga, señora Verito, ¿sabe que parece que no vamos a poder abrir nada el local hoy día? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué cagas, los dos sobrinos? No, no, si yo no hice nada, es que hubo un atado con las cajas de la mía. ¿Pero qué atado? ¿Qué atado estás hablando, por favor? O sea, es que el proveedor dijo que no habían pagado. El granja no es una mala persona. Lo que pasa es que, no, ¿sabes qué? Es todo lo contrario, es cariñoso, es buena onda. Medio pastel nomás. ¿Qué? Nada. ¡Ay! Te cae pésimo, te apuesto. No, sí, es simpático, pero no sé, lo encuentro súper quebrado. Celoso, Beto. No, Beto, te me sientes celoso. No, no, nada que ver. Lo encuentro que es súper quebrado nomás. Oye, ¿y tú? ¿Tú nunca hablás como... ...de ella? Como, ¿qué onda? Como... No, Tonía, yo prefiero no hablar de eso. Ya, sí. Es que nos vinimos a relajar, en realidad hay que ver. ¿Y qué es lo que dije? Ya, filo. Vinimos a la película. Enrollaste, bebé. De verdad vinimos a ver la película, o sea, se acabó el tema, no dije nada, ya, como que... Ya, de verdad. Ya, ay. Ay, perdón, disculpe. No importa, padre. No, sí, sí, sí. Voy a buscar a alguien para que limpien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues. ¿Y? No, no pasa nada. Pero, ¿cómo va a pasar si ya debe estar en Mendoza con la plata que nos roba? Eso pasa por comprar en cualquier parte. Al final lo barato cuesta caro. No, pásase un rollo. Oye, porque si mis socios han tenido algún atado, teníamos que esperarnos. ¿Cómo? Si no tenemos más tiempo, buscadlo. Vamos a venir un rato más. Oye, perdón, pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar que este cabrón nos siga robando? No diga eso. No, mamá, pues, hermana, hermano. Si yo velarme algo a usted es como velarme algo a mí mismo, teníamos que esperar. Nomás va a aparecer. ¿Sabes que somos tontas que no nos dimos cuenta que te pusiste de acuerdo con el hombre ese para robarnos? Oye, ¿por qué me tratas así? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¿Por qué me odio tanto? Son las hormonas, vejito. Ay, ya. Mamá, perdón, pero ¿cuánta plata le abonaste al hombre ese? ¿Cómo? ¿Le pagué todo? La raja. Ahí la embarró, po, perito. No se puede pagar antes que le entreguen el producto. ¿Cómo entonces vamos para allá y le alegamos al mimo ahí por el lugar? Oye, cabrón, amigo ese es como para tenerle cuidado, ¿no? No, no pasa nada, si el cesárea es terrible tela. Ya, señora, yo la acompaño. No, 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 no te preocupes, yo, yo la acompaño, ¿ah? Yo también, yo también te acompaño, mami. No, mi amor, pues, si te voy a almorzar con un germano, ¿no? Vamos a tener que almorzar cualquier otro día. No, cúmplele a su marido nomás, vaya usted. Usted, mi amor, se queda a cargo aquí del local y nosotros cuatro vamos y así cargamos más rápido. Ya. ¿Ya? Vamos. ¿Qué tal ahí? ¿Qué le parece? Mira para acá, a ver. Sí, no, sí, mal no te queda, pero como que siento que no eres tú, eso es lo que me pasa. Pero, pero la idea es que yo sea un caballero. No, sí, pero un caballero desde ti, desde tu persona, de lo que tú eres, a ver. A mí me gusta. Pruébate, a ver. ¿Por qué no te gusta? A mí me gusta. Si tú estás como disfrazado, no sé por qué. Un verde, pero no me voy a ver si... Ya, pero ¿cómo? O sea, otra vez lo mismo, otra vez. No, mi hijo, disculpa, no es lo que usted piensa. No, mira, nada de mi hijo, si yo no estoy pensando nada. Yo, ¿qué te pasa a ti que no puede andar vestido por la casa? Una especie de, de, de formación profesional de tu parte, el andar de vestido. ¿Qué va a ver? ¿Vamos bajando el tonito? No, no, mi hijo, no. No, perdone que insiste, pero no es lo que usted piensa. Si su mami me está ayudando a encontrar... Ah, ahí está, pues te está ayudando, ayudando. Así le dicen ahora, ayudando. Mamá, ¿por qué no nos deja un ratito solo que yo necesito hablar de hombre a hombre acá con su amigo? ¿De hombre a hombre? ¿De hombre a niño chico, revoltoso y encantanoso? Mamá, mamá, por favor, ¿puede salir? ¿Yo? No, a ver. Cotito, ¿puedes salir tú un segundito para yo hablar con el niño? Si quiere, yo hablo con el muchacho. No, yo puedo, yo puedo hablar. Yo te voy a hablar. Permiso, no es para tanto, ¿no? No. Mira, Juanpe, yo estoy crecidita para que tú me vengas a decir qué debo o no debo hacer en mi propia casa. Segundo, tú también estás bien crecidito y bien peluíto como para estar haciendo un escándalo cada vez que te encuentras con un amigo en esta casa. No, 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 a ver, es que el problema no son sus amigos, el problema es que sus, no, sus amigos se andan paseando en pelota por toda la casa siempre. Cero, yo ya cumplí 40 años y tengo todo el derecho a rehacer mi vida. 40, mamá, si usted tiene... ¡Se acabó el tema! ¡Mamá! ¡Se acabó! ¡Oiga! ¡Se acabó! Lore, qué bueno que te pillo porque sabes que me llegó esto de la embajada. ¿Qué es? Eh, bueno, son unas cosas que tienes que llenar tú de la Universidad de Texas, tienes que poner ahí todo lo que sea que hay y los ramos que quieres tomar y no, y todo lo que te tienen que combalear. No, si es urgente, lo tienes que hacer ahora, porque yo lo tengo que mandar de vuelta hoy en día. Mamá, me voy a contar ahora con un amigo, ¿ah? Voy a llegar a trazar, mira todas las cosas que hay que llenar. ¿Con qué amigo? ¿Con un amigo? Bueno, dile que llegas un poco más tarde, llénalo ahora. Toma. Ya está bien, lo voy a llenar y ahí salgo. Eh, le pones acá copia, le pones tu firma y todas las cosas, lo llenas todo a mano y con calma. ¿Ah? Ya. Ya, mamá, tranquila. Oye, ¿y a dónde vais tú? Yo voy a la consulta, porque me llamó la mamá a un paciente que tengo que atender, pero no me va a demorar en nada. Chao. ¿No era mamona la película? Bueno, sí era un poco mamona, pero chistosa, ¿no? Ay, ya, vamos. No, 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 pero, 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 ¿qué? Es que, es que me gusta ver los créditos, siempre me muestran como al lado, te fijas como unos monitos y, o, 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 chascarro. ¿Los créditos? ¿Qué le quieres llevar, o pique? Sí, son tres minutos. ¿Qué, qué le hicieron al baño? Me tengo la vejiga chiquitita. Oye, Pite, no que nosotros íbamos a ser amigos, ¿no? No te compliques, ¿quiere? Relájate. Oye, eres muy fresco. Mamá. Ya, ¿quiere al baño? Aquí está el cotillón, para que lo vaya a ir repartiendo. Ya, dale. Oye, flaco. ¿Qué querés? ¿Cómo que qué quiero? ¿Qué trabajispo? ¿Ves que estamos terrible atrasados? Ya, a mover el culito. Ayúdame. Voy a repartir los talleres a la calle. Eh, ¿quieres que empiezo a traer los copetes, o esperamos al barman? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Te mando? Uno, dos, tres. Tengo problemas de audio, parece. ¿Qué onda? ¿Va a ser la ley del hielo ahora? ¿Vamos a introducir los flujos del año pasado también, para hacer gráficos comparativos? ¿Vos? Ya, pero yo supongo que eso no es para ahora, ¿no? Porque yo ya fui a supermercado, volví, y ahora voy saliendo a morcer como mujer. ¿Al italiano? Al italiano, sí. Bueno, no es lo mismo, pero el turrasco italiano del casino es bien potable. Te voy a mandar uno para tus vecinos, ¿bueno? ¿Qué? Aparte, a las mujeres nos gusta mucho más salir a comer en la noche. Es más romántico. ¿Qué onda? ¿Aló? Germán. Sí, mira, esto es casi listo. ¿Vienes a buscar ya? Eh, no, no voy a poder, mi amor. Verdad, Vanessa, me tiene tapajos a pegar. Pero yo ya dejé el martincito donde su mamá fue. ¿Qué? No, no puedo. No, no puedo, no puedo. ¿Ya sabes qué? No importa, no se preocupe. Yo tengo un montón de cosas que hacer aquí con él. Así que, chao. Chao. No, 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 no. No debería haber pagado esa cuestión por adelantado. ¡Qué estúpida! La administración es una cosa complicada, Verónica. Tú no deberías estar haciendo esto. Yo podría ayudarte un poco más si tú me dejaras hacerlo. ¿Sabes qué, señora? Yo creo que usted hace bien su pega. No necesita ayuda. No sabía que, aparte de destapar cervezas, tu barman era experto en la administración, fíjate. Ah, no sé qué es algo, bueno. No, 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 no sé qué es pesado. Lo único que digo es que tener un negocio es una cosa complicada. Y una ayudita extra tendría nada de mal. ¿Sabes qué? Si no se la puede, deje su negocio con su amigo. Usted váyase para su casa, total. Me imagino que debe tener hasta ropa para planchar, ¿o no? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Falta el respeto, concéntrate. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasó con la dama? No, 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 Álvaro, Álvaro. ¿Ah? Está bien, está bien, está bien, está bien. No te preocupes, no vale la pena. ¿Ya? ¿Lo qué está haciendo este cabro, Dios mío? ¡No, qué cochino, por Dios! ¿Cómo se lo ocurre? Ya, apúrese. ¡Qué maravillante! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Oye, ¿ya te aseguró que su amigo nos va a tener todas las funciones? Sí, pues, cesárea no falla. Y si falla, algo vamos a tener que hacer, pues, jefe, ¿no? Cállate, nena. ¿Qué te he callado? Ya, pues, apúrese que la alcalde, oye, suelta, la alcalde, la alcalde. Pues, si menos. Cinco kilómetros y estoy con un hambre que me muero. Sí, ya va a estar listo. Oye, ¿sabes que cuando te fuiste bajé un kilo? No, en realidad dos, dos. Es que es por la depres, ¿entiendes? Además, empecé a somatizar y me dio alergia, mira. No se nota nada. Estoy tan contento de que hayas vuelto a la casa. Sí, pues, mire, ya no se hable más del asunto. ¿Lo pasado o pisado? Pisado, o sea, mejor olvidado, porque es una mejor palabra. Oye, 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 oye. ¿Por qué no vas a buscar una botellita de vino y así celebramos que volviste a la casa, ya? ¿Estás cansadito? Ya, está bien, voy a ir yo entonces. Pero antes hágame una sonrisita. Hermano. Ya, hágame una sonrisita. Última vez. Una broma. Ya, yo me voy a cambiar de ropa para ensayar. Oye, espera. Gracias. Gracias. Yo cualquier cosa vestiré lo que sea, ¿sabes? Peter, Peter. Estamos mal. Estamos conversando nomás. Sí, se te nota, se te nota en la cara. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Si a mí no me pasa. A ver. No sé qué me pasa. No dejo de pensar en la Antonia. Me gusta, me gusta mucho. Esta ya la tenía la Nati trabajando aquí. Esta ya está la masa, hermano. Está la masa. Bueno, pero sí, a lo mejor es... Es como cuando uno conoce a alguien y piensa que le gusta, pero después no pasa nada. O sea, igual podría ser eso, ¿no? No, no creo. No creo, yo creo que lo tuyo es de verdad. Te voy a tener que ir, entonces. ¿Pero cómo te voy a ir? Y no venla. Está ahí loco, si ahí te voy a obsesionar con ella. El amor a distancia no funciona. Te voy a obsesionar, vais a empezar a soñar con ella, vais a idealizarla y todas esas cuestiones. Vaya a cagar. No podés irte. Se voy a tener que aguantarme, entonces. ¿Y cómo te voy a aguantar? ¿Cómo te voy a aguantar viéndola? Además va a estar aquí todos los días con la Nati. De repente se van a hacer amigas, se van a poner a conversar. Va a hacer una conversación de mina, una de decirle a la otra, oye, ¿y tú en qué estáis? ¿Cómo que estoy? ¿En qué estáis? Pues sí, con un mino, una relación, algo. No, lo que sí estoy saliendo con un mino, re buena onda, pero no me pesca mucho. ¿Y por qué? Si eres tan linda. Ay, gracias, la de ti a ella. Es decir, no, lo que pasa es que el Peter, el Pedro en medio, el Pedro es el que trabaja acá. ¡Shh! Eso es lo que se van a hacer. ¡Cállate! ¡Cállate! Eso es lo que haría. Bueno, ¿y tú qué harías ahí entonces, ah? ¿Qué hago? Te queda una opción. Una. Lo que yo creo que tampoco te va a resultar. No, yo creo que estáis cagados. Sí, estáis cagados. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Usted no se preocupe. No, de verdad, escúcheme. Yo la espero todo lo que sea necesario acá. Sí. Tranquilita. Igual, pues, te... José Luis. Madalena, ¿y usted qué está haciendo aquí? Mira, que la Lorena esté atrasada es responsabilidad mía, porque yo la escuché hablando por teléfono y... Es que necesito hablar contigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Un poquito más ahí. Quieres, ejer, ejer. Aquí, aquí, aquí. Aquí, acá, no. Sí, no. Sí, no, este. No, este. Hola. Hola. Bueno, hola. Sí, vos. Aquí es tu tía. Este es el lugar que le dije. Esto no es lo que me mostraste en internet, vos, Carlos. Sí, pero por tanto está impecable. Vos tías, no seas prejuiciosa. Ya, no te preocupes, Dorito. Yo pago y tú te llevas las cuestiones. ¿Y pagarte de nuevo? Señora, usted ya pagó. No se va a ir de aquí sin todas sus cuestiones. Ya, vamos, por favor. ¡Vaya! ¡Vaya! Amor, no juegues con la tentación. Tú sabes si tus dedos me tocan, las palabras son bocas, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Quién es? ¿Ya, ya va? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Capaz de qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que de qué? ¿De esto? ¿De esto? Tomás. Perdóname, no sé, no, 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 es que, es que de verdad es algo que, que me supera, que, que no puedo controlar, no sé dónde tenía la cabeza, no sé en qué estaba pensando. No, 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 por favor, no, 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 tú qué crees que eres, oye, no te das cuenta que yo soy una mujer cansada. ¿Cómo se te ocurrió ir a metiarte a mi casa? Sí, tienes toda la razón, no sé en qué estaba pensando, es que, de verdad, es algo que no, que no puedo controlar, no, no puedo dejar de pensar en ti, no, tú me gustas mucho y no puedo controlar a mí, pero de, de, de querer tenerte, de querer estar contigo, de buscarte, de tocarte, de acariciarte, de besarte, necesito, hay una necesidad que nace desde lo más profundo de mí, que, que no puedo... ¿Y eso? Cállate. Cállate. ¿Por qué no te devuelves al sur? Déjanos tranquilo, déjanos tranquilo, Coto, por favor. Oye, pero Magdalena, ¿por qué, por qué no deja que la niña decida eso? Si yo, entiéndame, si yo no quiero quitársela, como se le ocurre, si ella está mucho mejor con ustedes, pero lo único que yo quiero, lo único que yo pido, es que ella me conozca un poco, que me, quizás que me llegue a perdonar, o por lo menos sepa mi historia, me entienda, eso es todo. ¿Y yo? ¿Y yo no cuento para nada en todo esto? Desde que tú apareciste, para mí todo ha sido un desastre. Yo lo único que hago es pelear con la Lorena, con Javier, las cosas están mal, el viaje es un caos, parece que estuviéramos arrancando de algo. Yo estoy mal, estoy sobrepasada, no, no, no me la puedo con esto. ¿Por qué tenías que aparecer justo ahora? Yo lo siento mucho, Magdalena, yo no, yo nunca, nunca he tenido una mala intención, yo siempre he querido lo mejor para ustedes, lo mejor para las dos. Y, de verdad, yo lo siento mucho. Pero a mí me hace, me hace mal estar cerca tuyo. Me hace muy mal verte. Hola, buenas tardes, Club Las Vegas, hombres bellos, pectorales, músculos. Oiga, señora, ¿usted acaso tiene artritis que le cuesta tanto estirar la mano y tomar el papel? Por último, va y lo bota. Buena, flaco. Me gusta tu actitud, de campaña agresiva con Las Vegas. ¡Club Las Vegas! ¡Bienvenido a usted! Necesito hablar con el Ricardo, ¿está? No quiero que venga ahí más para acá. Ni que hablís con el Batman ni con Carlitos, nunca más. Ellos no van a robar nada contigo, ¿me escuchaste? ¿Y vos quién soy? ¿Quién te caí? Yo soy la mina del Batman. Compadrito, ¿pasa algo? No sé, es que no me creí que está cerrado. A ver, compadre, ¿veí la puerta abierta? No, vira entonces, ¿ok? Ya, ándate. Fuera te estás diciendo. Igual. Buenas, gracias. ¿Qué? Este, naná. No, ven de acá. Hola. ¿Qué? ¿Qué te crees que soy? Como un grupío. Sí. Sí, 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 no hay problema, Natalia. Cuando tú puedas, no, por tanto. Yo vengo llegando. Perfecto, no, no hay problema. ¿Fuiste al cine? ¿Y? Sí, pero viste la película, te llamó algo la atención, me imagino, ¿no? Nada. Ok. Bueno, hablamos más tarde. Sí, sí, sí. No, yo te llamo. Ok. Chao, chao. ¿Cómo vas? Bien, oye. ¿Cómo te fue con mi porotito del amor? Bien, ahí se quedó con mi vieja. Estaba muy contenta, no la veía hace tiempo. Te mando un saludo. Te extraña, dijo. Mmm, lo amo. ¿Cómo estuvo el cine? Bien. Lo pasé súper bien. Oye, gracias por apañarme con el Tommy. La cara de babosa, qué bonita, ¿eh? ¿Qué te apuestas que ni siquiera viste la película? Te pasaste comiendo toda la película, ¿no? China. No, no hay que ver. ¿Cómo que te gusta en serio el tuplero, man? ¿Cómo que estás enamorada, así? Parece que... Parece que estamos andando. A ver, ustedes a mí no me han pagado nada. Ah, pero... Pero... César, por favor. Usted y yo sabemos que yo sí le pagué. ¿Por qué no me pasa las cajas? A ver, señora. Le están diciendo que no. Ustedes me deben doscientas lucas. Y si no tienen la platita, por favor, váyanse y me dejan trabajar tranquilito. ¿Sabes qué, Verónica? Voy a ir al cajero a sacar plata. Tú ya deberías haber abierto. No, no, no. Sí, ha pasado mucho tiempo. Muy bien, hágale caso a su marido, señora. Oye, pero... No se me ponga difícil, por si no le dice que le pagó, es porque le pagó. No me pagó. Estoy comiendo mis panes. No, no, no se lo pude mal a usted. No, no. Mira, están todas las cajas abiertas. Es que lo que pasa es que me vino la lipotemia, entonces si no como me voy a piso. Pero están buenos. Me van a tener que pagar esos sándwiches también y las cajas. No, no. Ay, 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 permiso. Señora, usted sabe lo que tiene que hacer. Haga su pega. Haga su pega. ¡Mira usted! Sabe perfectamente que yo sí le pagué las cajas. Así que yo no me voy a mover de aquí hasta que me pase la última. Y deje de hacerse el weón. Y entréguemela. ¿Esta es la mermelada que anda pagando por adelantado, pues? Para, 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 para. Tranquilo, 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 tranquilo. Oye, qué onda, no, va, pero... Mirá, ¿cuántas cajas son? ¿Cuántas cajas son? Tres, doscientas. Son doscientas. No, no, no. Ayúdame con las cajas. La mija, la mija. La mija. Venga. ¡Venga! Ya, había una promoción dos por uno, así que traje dos hamburguesas, doble queso, dos cienos. Esto es una oficina y se enteró en un casino. Se podían agregar aritos de cebolla, pero ando con el colesterol un poco alto. Agrande las papas de sucia, ¿eh? Ya, vos, póngale, aliméntese. O si no, yo me sacrifico con la segunda. Ay, pero Vicente, te voy a tener pura veraza. Tiene sus verduritas también. Su pepinillo ahí, su tomatito. ¿Eh? Gracias. No, me distan toda la gracia. Devuélveme las lucuitas por planilla y quedamos perfectos. Oye, perdona si me desubiquéis el otro día con lo del guataca. Es que me da rabia que no atine, ¿cachai? Que no se ponga las pilitas. Me da rabia, güey. Vicente, ya. Pero es que en serio, de verdad. De verdad, me enojo porque yo te veo a ti, a tu hermana, a tu mamá sacándose la cresta, vueltas monos aquí todo el día. El cual no es capaz de venir a ayudarte, de sacarte a pasear, de sacarte a almorzar, qué sé yo. Me dan ganas de pegarle una patada en las rajas ahí. Tú me haces ahí nomás. Le dejo el zapato como supositorio. Gracias. Supongo. De nada, flaca. Parece que no le hay tan caro chico como yo pensaba tú, ¿eh? ¿Por qué te voy a comer las papitas? No. ¿No? No. Mira. Con esto, vaya loca. Querís demasiado, chancho. Con lo prega, tú. Con lo prega, tú. ¿Eh? No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo prega, tú. Listón de madre para. Ahí está. Este es suyo. Usa agüita. Usa cubiertos. Servilleta. Te sigue de mañosaza para comer, parece, ¿eh? No, no, sí como de todo Porque de chica era, era bien mañosa María Maña le decíamos Lo único que comía era puré con huevo Y un poquito de tomate a ese Bien mañosa Yo en cambio no soy nada mañoso, nada regañón Yo le como de todo Mi plato preferido, ¿sabe cuál es? No, no sé Es raro, es poco usual, son las lentejas ¿A usted le gustan las lentejas? Coto, ¿te puedo pedir un favor? ¿De verdad podríais dejar de tratarme de usted? Sí, claro Lo que pasa es que yo soy del sur, usted sabe Y en Penco nos tratamos de usted el usual Bueno, la verdad es que yo venía porque quería devolverte esto ¿Cómo devolver? Es que la verdad No, no me gustó Y bueno, pensé que de repente A ti te gustaría acompañarme a cambiarlo por Por otro Por otro polerón Ah, lo que usted quiere es que de cambiarlo por otro Sí, sí, cambiarlo porque en verdad es para poder ponérmelo Porque la dura que hice no lo voy a usar nunca Sí, claro que, claro, pues la acompaño y lo cambiamos Sí, ¿puedes ir ahora? ¿Vamos? Sí, por supuesto, pero ¿cómo vamos primero? No, no importa, estamos aquí y nos matamos ¿De verdad lo podemos llevar si quieres? No, no lo tienes Va un montón Cuéntame de Penco Es bonito para allá, pues Es tranquilo, es verde Tiene playita ¿Ah, tiene playa más? Sí, sí, claro Es muy bonito, no es nada de Penca, como diría Con cueda yo alcanzo a tocarme el tobillo Supongo que Necesitáis tener buena elongación para sacarte la zunga Abrirte de pata y hacer todo el show, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? Conversar contigo, vos partner Eso necesito Peter, te dicen a ti, tu nombre artístico, ¿no? El Beto Peter Me caí bien, weón Tení buen mono Buen casting ¿Aléjate del anto? ¿Qué? La chica y yo tenemos un hijo Y no estoy dispuesto que un weón como vos Entre a mi familia Perdóname, pero tú no tienes ningún derecho De decidir con quién puede estar la Antonia Y con quién no Ah, vos no estáis cachando nada No te estoy preguntando Aléjate del anto O le digo que todo este tiempo Le he estado engañando Y que vos estáis casado Se ve bien bonito, ¿ah? ¿Sabes qué? No No, porque esta cuestión de a esta hora Es para un restaurante No, no, no No es cabaret Entonces, pues, otro que No hay que ver que están las cosas No, Mari, se ve bonito, bonito Se ve bonito Muy bien lindo, muy bien lindo No, no, no No, no, no ¿Por qué no? Ahora no Con Mario Que debe llegar la gente Ahora Bueno, se va a tomar una bola, pues ¿Qué onda la vieja? ¿Ya viene en camino? Ah, no sé ¿Mari? ¿No te has llamado a la mami? Sí, pues, me llamó delante Me dijo que estaban ahí entrando En el negocio Nosotros vamos allá directo Yo no lo tomo Jefe, lo tomo Que no se lo tomo ¿Qué pasa al chique? ¿Qué ruido es ese? ¡Ajá, cállalo, cállalo! ¡Ajá, cállalo! ¡Bállalo, cállalo, cállalo! ¡Gállalo, cállalo! ¡Vámonos para por el terreno De la Mary, jefe! Carnel, la mano ¿Cómo cana? ¿Nero, dónde? ¿Por qué? ¿Qué está con él? ¿Para nada? ¿Y pasa? Pero, pero... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Esto no es un robo, nosotros pagamos por eso Cállese señora Es que nosotros no robamos nada, nosotros lo pagamos Cállese, le estoy diciendo No vayamos tampoco en mala Tú dejas y alán, tú y yo me he copiado Así de simple, así son las cosas ¿Ya? Pero, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, tú dejaste a la Antonia En un par de meses cuando seis papás te van a dar cuenta de lo que te estoy hablando Ya la cortan Aprovechemos el tiempo, hay un montón de cosas que hacer en la vida Pero es que, pero es que entiende, esto no es tan fácil No es como que yo vaya a hablar con la Antonia y le diga que esto se acabó de un día para otro O sea, no, no es llegar y decirle que chao Mira Macri Lo que tú hagas o dejes de hacer no es mi problema El problema es tuyo Porque yo no sé cómo va a reaccionar la Natalia Tu esposa recién casada Recién embarazada Cuando se entere que todo este tiempo te la he estado cagando Ese es tu problema Oye, espera, 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 para, 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 para Por favor, no No le contí nada, por favor Ya Eso no depende de mí, imagina No depende de usted Preocupate el show Y se ve que grada necesita la luka Juega a la puta No me deje botar la peniche No me deje botar ¿Sabes qué? De verdad esto es un error Nosotros pagamos toda esta mercadería Le estoy diciendo la verdad Manda a buscar al dueño Inmediatamente Carnel la mano Juega a la mano Juega a la mano Juega a la mano Juega a la mano Esta no es forma de tratar a las personas Yo soy abogado Y la señorita tiene razón Se había pagado las cosas Y el hombre aquí no quiso entregar las cuestiones Eso es todo Buenas tardes Aquí me están diciendo que le pagaron la mercadería No, a mí estos tipos no me han pagado ni una cuestión No, no, no pesca ¿Pero cómo no me han pescado? No, no, no Aló, aló mamá Los carabineros creen que están robando gordita Explíqueles pues Que usted ya dejó todo pagado pues Apague el celular señora te dije Señor Estos tipos llegaron y dijeron que me habían pagado Pero yo no he recibido ni un peso Pero le pagaste en efectivo No, no, no Hice una transferencia Entonces tiene que haber un comprobante Dile que lo manden a mi mea Apague el celular A ver señora le estoy diciendo Mi amor, busque el comprobante Para que podamos demostrarlo Vamos a transferencia por favor Mi amor Ay ¿Por cuánto? ¿Mamá? Aló ¿Mamá? Mamá Mamá, mamá, mamá Ay, ya no vamos a la oficina Aquí no estamos No estamos No estamos A la oficina No estamos Señor Señor ¿Cómo no les pasé las cajas? Este tipo me pegó Y salieron con todo para afuera Facilítenme el carnet señor Su carnet le estoy pidiendo Está claro lo que tenís que hacer, Peter Habla con la morenita Pero ¿y qué hago con la Nati? ¿Qué hago con mi hijo? Yo no lo puedo dejar solo Bueno, entonces tenís que perrar Y quedarte con ella Y ser un esposo perfecto No puedo Es que no puedo dejar de ver a la Antonia Me gusta demasiado Bueno, entonces ahí lo estáis diciendo Está claro Agarra a la morenita Le dais un buen beso Te la dais un motel Y se dan hasta que duela Bueno, ¿y qué hago con lo que me dijo el ex de Lanto? Le va a contar que estoy casado Y si ella se llega a enterar de todo esto Tú te me vas a odiar ¿Qué hice yo? No sé Pero tampoco le puedes dar en el gusto A ese hijito de papá El loco se va para afuera un año Vuelve y tiene que estar todo igual Que como lo dejó No, pues bueno Le puedes dar en el gusto, Peter Bicho Bicho Le va a contar todo ¿Entiendes? Le va a contar todo a la Antonia Ya, entonces tenés que quedarte con ella Y quedarte ahí toda la vida Qué sé yo Bicho Entiende Entiende Lo que tengo que hacer es que ¿Qué querís tú, Peter? ¿Qué querís? ¿Cómo te lo tengo que decir, güey? ¿Qué hondo? O sea, si te vas a hundir Húndete como hombre Pues, güey, da la cara Agarra un pedazo fierro Y húndete hasta el fondo, güey Pero no ando manotazos Ahí como los mamones No te podís quedar con pan y pedazo, güey Decídete Última vez que le digo, señor Señor Carino Esa debe ser mi hija Es que Me deja, por favor Contestarle para pedirle La cuestión de la transferencia Para comprobarle Que no robamos nada, señor Por favor ¿Qué? Dile que lo manden Alpercheronsandoval Arroba mail punto com ¿A dónde? Alpercheronsandoval Arroba mail punto com Un sobrenombre Que me pusieron en el rodeo Ya, 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 gordita, gordita, gordita Ya, ¿lo escucharon? Mándelo, mándelo Al mail Elpercheronsandoval Arroba mail punto com Elpercheronsandoval Arroba mail punto com Elpercheronsandoval Sí, no sé qué Mamá, ¿cómo estáis, bien? Ya, papones, sí, pues, gorda Ya, dice la mamá Que se apoya Ya, sí, ya, pero Tengo botón para que se me... Ya, pero aprieta Ah, ya, aprieta Verónica Díaz Nueve millones Trescientos cincuenta y cinco Jefe, jefe A usted le cambiaron Los papeles, ¿eh? ¿Quién le cambió Los papeles? ¿Tan buenos? Si no tan buenos Se lo van a llevárselos, jefe ¿Y? Ya, ya Se envió Ya, ya, se envió ¿Llegó? ¿Llegó? No, 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 todavía no Espérate Oiga, señor Carabinero ¿Por qué no se lo lleva A la comisaría mejor? Espérese un poco, caballero Mauricio Durán Arranque, jefe Jefe, arranque Arranque, jefe ¿Está listo eso? Yo lo distraigo, jefe Yo lo distraigo Arranque, no más Cinco, ocho, siete Ahí, ahí, ahí Quiero el controlante Aquí está, aquí está Ahí está Ahí dice que está apagado Pues vea No, Carabinero Esa cuestión de ser Terriblemente falsa Devuelven los carnés Ya Ay, que antes vos no vas a hacer, Soria ¿Qué te pasó, hermano, ah? Antes vos no eras nazi ¿Sabes qué te pasó? Te agarró la ambición Eso fue lo que pasó Qué estilosa esta tienda, ¿eh? Sí Es una buena pica, mira Mira este ¿Te gusta? Está bonito Bien ¿Y tú te venís siempre a comprar ropa acá? No No No, si este es de una amiga mía nomás Ese de los rombos también le conviene ¿Sí? Hola Esta es la niña, pues la Lorena La niña ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tenía muchas ganas de conocerte Tu papá me ha hablado muy bien de ti ¿Sabes qué? Estaba viendo que llegaron unas chaquetas que están pintadas para ti ¿Y por qué no vayas a verla? Es lindo, ¿no? ¿El polerón? No Tu papá Sí Sí, sí, igual tiene buena pinta Es un poco anticuado nomás Me trata usted todo el rato Yo le digo más allá de la pinta Creo que él es una Una linda persona Una persona buena No sé, no No lo conozco todavía ¿Sabes qué? Mi ex Nunca fue a ver al Juanpi Nunca le dio hola El Juanpi es mi hijo Nunca lo pescó, pero ni siquiera hasta el día de hoy A ver ¿Y por qué me está diciendo todo esto? Porque quiero que sepas Que para la persona que está ahí Tú eres la persona más importante Y que está muy arrepentido de todo lo que pasó Y lo único que espera Es que lo perdones y le des una oportunidad Esa te queda bien A ver, Renzo ¿Esto es ahí? ¿Usted me va a ir con llevarlo aquí? Ya, ya Ahí, ahí Cuidado, cuidado Fíjate, fíjate Traté de mandar el mail lo más rápido posible Estaba urgida con que te pillaron los pacos Vale Vale, gracias Pendeja, te pasaste Verdad Gracias Maravilloso Disculpame de tú a mí Sí, pero es que hace tiempo que no voy al gimnasio Estoy un poquito fuera de forma ¿En serio? No, espérate Es que Nos tenemos que ir con calma, ¿ya? Uy, claro que sí Nos vamos a ir con calma Si nadie nos apura, mi amor Sí, es que Es que Es que Es que Yo nunca Nunca Es que Me es complicado decirte esto Pero Dígame, mi amor Si usted sabe que puede confiar en mí Me puede decir lo que quiera Herminan Ha sido el único hombre Con el que estaba en mi vida Ah Bueno, entonces Eso hace que este momento sea más especial todavía ¿Por qué no estás lindo? ¿Por qué no estás lindo? ¡Pero precioso! Tú Tú No eres nadie Esa perfecta Esa experiencia Déjame descubrir y adorar Cada uno de los rincones de tu cuerpo Por favor Sí No 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 Por si tú no sabes el día que estuve lleno de pega Tapado a pega No sabes lo que tuve que hacer para poder venir para acá Pero bueno Ya estoy aquí Así que Bueno, dígame en qué puedo ayudar ¿Ah? Salorita Cómete tu carne mongoliana o agua tonce Aquí ya tenemos todo listo Perdón No te desudique, Vicente, por favor ¿Eh? Es que es verdad ¿Qué? ¿Qué? Ahí he estado todo el día trabajando aquí, vuelta mono Y ahora más encima tenéis que atender a este compadre Ah, a ver Le tengo que dejar aquí al gato ¡Qué sorpresa! ¡En revister! Es que no quería ser en mi casa ¡Sí! Si te pasa que no estoy de acuerdo con el tatita, este es una pega igual que otro, nos pagan para bailar y eso es lo que hacemos, bailar es nada más que eso ¿Qué te pasa? No, 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 para, para, para ¿Qué te pasa? Me siento orgullosa de usted, muy orgullosa ¿Orgullosa? ¿Orgullosa de qué? Si igual nos vamos a quedar en la calle, igual nos juntamos la plata, igual perdemos la casa ¡Cállate tú! ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero no te vas a poner a llorar, hasta que encontremos una solución Nos sacamos la cripta trabajando Si, si la pensé, pues vamos con la miguita, pero tiene que ser al shock eso, si, que necesito las lucas ahora Mañana Ya, mañana mismo nos pelamos de Cajero Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!